¿Qué tal mi gente? En otra entrega de Actualidad Vibolera en Todo Sobre Deporte hoy queremos hablarte de las series divisionales en las grandes ligas en este caso vamos a estar hablando de una serie divisional en la liga americana y no es otra que los Medias Blancas de Chicago versus los Astros de Houston una serie que hace recordar aquella final del 2005 en la serie mundial donde termina titulándose los Medias Blancas de Chicago barriendo en cuatro encuentros a los Astros de Houston en una serie que los venezolanos recordamos con mucho cariño por la actuación del lanzador Freddy García y por la actuación de Osvaldo Guillén que en ese momento era el manager de los Medias Blancas de Chicago creo que una serie bastante interesante en el cual se van a enfrentar dos buenos equipos que parten mucho de lo que puedan ser su estado de lanzadores y sin embargo también hablar del poderío ofensivo que tienen estos equipos así que son dos equipos que parecieran ser bastante completos con mira lo que es la post temporada esta serie se va a disputar al mejor de cinco donde vamos a jugar primero los primeros dos encuentros en el Minus Major Park de Houston y vamos a estar hablando de lo que puede ser la serie a lo largo de esta post temporada también se enfrentan dos managers con mucha experiencia lo que es Dutty Baker por el lado de los Astros de Houston y Tony La Russa por el lado de Medias Blancas que vuelven otra vez a lo que es la post temporada hay que recordar que estos equipos tuvieron una buena temporada cada uno colocándose o llevándose el título de su división en el caso de los Astros de Houston pues terminaron siendo campeón de la división oeste de la liga americana al terminar con récordes 95 y 67 por su parte los Medias Blancas de Chicago con 93 y 69 se llevaron lo que es la división central de la misma liga americana hablando de lo que puede ser la actuación de los abridores en el día de hoy que se va a disputar el primer encuentro va a estar lanzando Lan Lin versus Lan McCuller por los lados de los Astros vamos a hablar de Lan Lin quien tuvo récord de 11 y 6 con 12 y 69 en la temporada pero enfrentando a los Astros de Houston de por vida tiene 5 y 7 con 4.41 de efectividad quizás no ha sido uno de los equipos que mejor se le ha dado a Lan Lin y en lo que fue la temporada 2021 tuvo solamente una apertura con 4 innings y 6 carreras permitidas así que bueno la verdad no es un equipo que se le ha dado mucho al lanzador derecho de los Medias Blancas de Chicago por el lado de Lan McCuller va a estar tuvo récord de 3.65 con 3.16 dos lanzadores que tuvieron una temporada extraordinaria quizás Lan Lin pues con 11 y 6 y 2.69 parecerá ser un poquito mejor en cuanto a la tab de abridores pero McCuller bueno tuvo 13 victorias y 3.16 así que muy buena temporada también pero en su carrera Lan tuvo récord de 4 y 1 con 2.17 frente a los Medias Blancas de Chicago así que le ha lanzado muy bien y si hablamos la temporada 2021 pues aún mejor cuando en 3 aperturas perdón en 2 aperturas ha lanzado por espacio de 14 entradas permitiendo solo 3 carreras y en 2 aperturas ha ganado los Astros de Houston a los Medias Blancas así que pareciera ser un duelo que en el encuentro de hoy tiende a tener favoritismo los Astros de Houston a lo largo de la serie recordándose que es una serie al mejor de 5 el que llegue primero 3 victorias va a estar Lucas Yolito versus Franber Valdés el dominicano en lo que puede ser el segundo encuentro creo que un buen está de picheo para abrir el segundo encuentro también y si hablamos de los posibles abridores para el tercer encuentro ya mencionado por cada uno de los managers Eti Lances por parte de los Medias Blancas de Chicago y por parte de los Astros de Houston va a estar el venezolano novato Luis García quien también viene en una extraordinaria temporada en la 2021 por favor déjanos tu comentario déjanos tu pronóstico quién crees tú que avanza en esta serie para finalizar pues como siempre me encantan los pronósticos y mojarme como decimos coloquialmente las manos me voy a ir con los Astros de Houston que para mí son equipos que deben estar llevando a Duty Baker a la serie mundial así que me voy a ir con los Astros de Houston una serie que creo que va a estar bastante pareja por cierto hablando de los posibles ausencias en esta serie se habla de que José Abreu quizás no se ha recuperado para disputar el primer encuentro y ya tendremos que esperar a que salga el line-off oficial de los Medias Blancas para ver si va a poder estar José Abreu en este primer encuentro nuevamente te recargo por favor déjanos tu comentario déjanos tu pronóstico y si te gustó este video regálanos un like para mantenerte informado sobre la actualidad deportiva suscríbete a nuestro canal y regálanos un like y regálanos un like